No confíes en mí, aún puedes escapar, aún puedes librarte de conocerte más. No confíes en ti, te puedes encontrar, puedes decepcionarte o desconocerte más. Solo tú me puedes destrozar, me puedes reparar, un beso basta. No iré en la sombra del dolor que dejaste en mi piel, de un beso bastará. No confíes en mí, aún puedes escapar, aún puedes librarte de conocerme más. No confíes en ti, prométeme soñar, prométeme soñarme, prométeme olvidarte. Solo tú me puedes destrozar, me puedes reparar, un beso basta. Moriré en la sombra del dolor que dejaste en mi piel, de un beso basta. Moriré en la sombra del dolor que dejaste en mi piel, de un beso basta. Moriré en la sombra del dolor que dejaste en mi piel, de un beso basta. Moriré en la sombra del dolor que dejaste en mi piel. Moriré en la sombra del dolor que dejaste en mi piel, de un besoKYcer alegre. Moriré en la sombra del dolor que dejaste en mi piel, de un bear de que dejaste en mi piel. Gracias y por hacer un beso 보통 más.